Los sueños perdidos por el edredón, dime que no, hija de puta, como adoran y yo, si me repudio, si al fracaso le he pillado cariño y las victorias me hacen sentirme extraño, muy raro. Pasan los años y pasan y pesan y yo sigo abajo, abajo, muy bajo, ellos RQR, dale que dale y yo regalándole mi sonrisa al diablo, pero ya se acabó, es hora de tirar pa'lante, aunque las dudas y las fobias me achanten, este perro viejo no se queda estático, pues aprende mil trucos nuevos por cada mal vicio. ¿Cuántas me llamaron cielo para mandarme al infierno? ¿Cuántas espinas me clave? Porque en su rosa la anduve, aprendí a rapearle a mi vida, se la vi y esos raperitos siguen tan pendientes del YouTube. Valoro más una lágrima que una sonrisa, pues el corazón la engaña y la boca se excede, sin ritmo en la vida, a toda hostia por los bares y me topé con Groovy Rocks, mira que estilo niña, siempre negativo conmigo mismo, por eso mismo medio lleno me vuelvo a sonar. Cariño, vivo fallo a fallo, en lugar de paso a paso, hoy trato de cambiarlo. Busque ser feliz, en otra canción triste, ya viste que mis demonios no callan fácilmente, implosiono entre cerveza e ibuprofeno, normalmente muero porque sin saberlo lo pediste. Leyendo fotos, me tiro horas en velas y la vida es matemática, no encuentro la lógica, alumbrando a duras penas el pasillo de mis pesadillas en la página final. Y aún con intriga, parafraseas mi fraseo de forma equívoca, un paseo por la pureza de mis latidos, rasgando la voz por no partiros la boca, orquestando mi locura pura gota a gota. No solo es económica la crisis del humano, somos nuestra propia caja de Pandora, lección de días negros, de días de tormenta, me necesito tanto como me acostumbro a odiar. Siempre negativo conmigo mismo, por eso mismo medio lleno, bebo el vaso, cariño, vivo fallo a fallo, en lugar de paso a paso, trato de cambiarlo. Siempre negativo conmigo mismo, por eso mismo medio lleno, bebo el vaso, cariño, vivo fallo a fallo, en lugar de paso a paso, y trato de... ¡Suscríbete al canal!